Bien, entonces tenemos como clasificación lípidos simples, lípidos compuestos y derivados de lípidos. Los simples son los que son solo lípidos, digamos, los compuestos cuando están combinados, o bien proteínas, o glúcidos, lo que sea, y derivados, bueno, ya son, que se forman, otros compuestos se forman a partir de lípidos. Como características físicas tenemos, por un lado los hidrofílicos y por otro los hidrofóbicos. Los hidrofílicos son los misiles en agua, es decir, los solubles en agua. Y los hidrofóbicos son impermeables a los agentes acuosos, es decir, si tú los mezclas con agua, se forman más de una fase. Como cuando pones aceite y agua, ¿no? En cuanto a cómo se comportan frente a determinados reactivos, esto va a ser según sus propiedades físicas, y de la forma en que se encuentren en los tejidos. Es decir, propiedades físicas, que sean misiles, o sean hidrofílicos o hidrofóbicos, y la ubicación de los lípidos en los tejidos. En este, por ejemplo, los lípidos compuestos. Y por otro lado, el punto de fusión va a depender, va a estar próximo a los 37 grados. Los que estén produciendo los criteranos, a los 37 son cristalinos, en preparaciones histológicas, y por lo tanto no se van a teñir con colorantes solubles en grasas. Nosotros hasta ahora no hemos visto colorantes solubles en grasas. Es un tipo característico de colorantes que se usan justamente para identificar a los lípidos. Ahora cuando veamos las técnicas, vamos a ver de qué se trata. En cuanto a la clasificación histoquímica de los lípidos, tenemos, por un lado, lípidos homofásicos y lípidos heterofásicos. Esto de clasificación histoquímica, van a ver que lo vamos a volver a ver cuando veamos lúcidos, es porque está las clasificaciones y cómo se trata en bioquímica, digamos, este tipo de compuestos, y cómo los histoquímicos los clasifican según las formas de reconocimiento. Los homofásicos son los que están en estado puro, es decir, que no están combinados con compuestos de otra naturaleza, y se encuentran concentrados en determinados lugares de las células. Por ejemplo, en adipocitos, en hepatocitos, aparecen como gotitas en el citoplasma. Y son fáciles de determinar porque estos lípidos son los que se reconocen mediante estos colorantes que les mencionaba anteriormente. Es decir, son los que nosotros vamos a estudiar, a reconocer en el laboratorio. Los heterofásicos están unidos a otras sustancias. Ejemplos, las lipoproteínas que encontramos en membranas celulares, hormonas, etc., no están en una localización concreta, sino que los podemos encontrar en varias partes del organismo, o incluso circulando, y son de difícil determinación desde el punto de vista histoquímico. Por eso estos no, digamos, no se hacen ensayos en nuestros laboratorios de este tipo de lípida. En cuanto a los métodos de detección, hay métodos por solubilidad, examen por luz polarizada, reacción con tetraóxido de osmio, y colorantes solubles en grasas, que están aquí puestos en rojito, porque son los que nosotros, esos métodos de detección, son los que vamos a estudiar. Los que se basan en solubilidad, se hacen en unos aparatos de extracción continua, donde, digamos, en esos aparatos se usan distintos tipos de solventes, y entonces, según se disuelvan en uno u otro solvente, y en determinadas condiciones que se regulan con ese instrumental, se pueden, son métodos de extracción, ¿no? Se puede determinar qué tipo de lípidos son. Luego, eso primero, se hace esa extracción, y entonces, luego de la extracción, esos segmentos se hidratan, por alcoholes de concentración decreciente hasta agua, y esas secciones se colorean, digamos, se cortan a congelación, y se colorean con Sudam Black. Sudam Black es uno de estos colorantes solubles para lípidos, muy poco utilizados, que es el que detecta pequeñas cantidades, es el, digamos, el más sensible. Pero normalmente se usa solo en este tipo de manipulación, que no es un tipo de manipulación muy corriente. En cuanto al examen por luz polarizada, podemos encontrar sustancias isotrópicas o anisotrópicas. Las isotrópicas son las que tienen birefringencia, las anisotrópicas las que no presentan birefringencia con luz polarizada. Esto, como suelen estar, estos lípidos, muchas veces combinados con otras sustancias, etc., es bastante, digamos, no es un examen muy exacto. Porque los lípidos son, digamos, la variedad de lípidos es gigante, pero gigante. Ese es el tipo de compuesto más variado. En cuanto a la reacción con el tetróxido de osmio, se produce una, digamos, los lípidos reducen al tetróxido de osmio, entonces este se vuelve negro, se vuelve dióxido de osmio, que es negro, un precipitado negro, que se deposita sobre los lípidos. Y los colorantes solubles en grasas, me vuelvo a insistir, es lo que vamos a realizar en el laboratorio, se basa en que el colorante es más soluble en las grasas, en los lípidos, que en su propio solvente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú pones ese colorante que está en determinado solvente, hecha la solución, se pone en contacto con un tejido que contenga lípidos, el colorante va a migrar desde su solución hacia los lípidos, porque el lípido ahí oficiaría de solvente de ellos y como son más solubles en esos lípidos que en su solvente propio, esa migración se produce naturalmente. ¿Se entiende? ¿Entienden o no entienden? ¿Se entiende? ¿Tienen ahí el chat? ¿Lo ven? Ah, bien. Y si no usé el micrófono igual. Los lípidos que se tiñen son los que son líquidos o semilíquidos a la temperatura de coloración. Si estuviesen sólidos, entonces ahí ya el colorante no podría migrar hacia ellos porque se encontraría con un medio sólido, entonces no puede oficiar de solvente de él. Acá tienen cómo quedan. ¿Vieron qué bonito? Vamos a ver entonces el detalle de las técnicas. Para realizar estos estudios vamos a necesitar cortes a congelación por una razón obvia de que los lípidos son solubles en alcoholes y en solventes orgánicos. Por lo tanto, no podemos incluirlos en parafina ya que ya en la deshidratación, en el proceso de deshidratación con alcoholes ya nos quedaríamos sin lípidos. En cuanto a los fijadores más recomendados son el formol calcio, el formol salino o el formol calcio cadmio. Formol calcio y formol calcio cadmio ya prácticamente no se utilizan. Formol salino sí o el formol camponado salino también. Aquí tenemos los colorantes utilizados y acá el solvente correspondiente al colorante. Tenemos el Sudán 3, su solvente es el alcohol 70, el Sudán 4, su solvente es el propilenglicol y el Oil Red que el solvente es el alcohol isopropílico. En este mismo orden estarían en orden creciente de intensidad de coloración. El Sudán 3 colorea de naranja, el Sudán 4 de colorea de un rojo anaranjado y el Oil Red colorea de rojo. El paso a paso de la técnica sería primero obtener cortes a congelación luego los cortes se lavan en el solvente del colorante que vamos a usar es una lavadita rápida no más y luego se aplican los colorantes la solución colorante entre 20 si estamos usando Sudán 3 o 4 de 20 a 30 minutos acuérdense que los solventes son alcohólicos o sea que se deben tapar para que no se evaporen si se evaporen recordemos que corremos el riesgo de que si se evapora el solvente corres el riesgo de que se te precipite soluto con los consiguientes artefactos que produce estos sobre los cortes si usamos Oil Red es solamente 5 minutos también tapado porque también es una solución alcohólica luego se hace una diferenciación con el mismo solvente del del este del colorante es decir si usamos Sudán 3 hay un perrito ladrando a ver de quién es no sé si usamos Sudán 3 la diferenciación se hace con alcohol 70 si usamos Sudán 4 con propilenglicol y si usamos Oil Red con alcohol isopropílico una vez es rápida la diferenciación una vez diferenciado se ponen enseguida los cortes en agua destilada para quitar todo el exceso de diferenciador acá no es necesario que estén yendo a mirar al microscopio porque se limpia el fondo inmediatamente y se hace una matoxilina de Meyer 6 7 8 minutos virado en agua corriente estos son estos tiempos ven que son un poquito más cortos que cuando tenemos cortes en parafina porque como dijimos en la clase pasada los cortes a congelación se colorean más rápido luego se lava en agua destilada y vamos a montar en un medio acuoso como por ejemplo el glicerogel el glicerogel es una mezcla de glicerina con gelatina y la guardamos siempre para evitar que se formen hongos otras cosas la guardamos en la heladera les recomiendo que la pongan el frasquito de glicerogel en estufa ya cuando van a empezar la técnica así lo tienen porque cuando está en heladera está sólido entonces lo dejan en la estufa en un lugar que no sea muy caliente de la estufa y este así cuando van a montar la lámina ya está bien líquido y bien fácil de utilizar les aclaro que cuando usan medio de montaje acuoso no pueden estar despegando y pegando para corregir así que preocúpense de poner glicerogel que no tenga ninguna burbujita o sea que no lo agiten para que no se le formen burbujas adentro del frasquito siempre bien quietito y saquen una o dos gotitas y pongan las bien arriba del corte y luego con cuidado el este el el cubre y no presionen mucho preocúpense nada más de que el corte quede cubierto con glicerogel una vez que ponen el cubre si les queda parte sin glicerogel alrededor ni se preocupen no anden apretando porque van a destrozar el corte porque es un corte congelación entonces y no no se pongan a limpiar ahí en el momento sequen lo que puedan después de poner el cubre en este caso no toquen más el cubre lo dejan un ratito eso se solidifica rápido y después que se solidifique terminan de limpiar bien la lámina y ya está consejitos prácticos como resultados vamos a tener si usamos oil red rojo intenso y si usamos sudan naranja que puede ser más intenso o más oscurito o menos según sea sudan 3 o sudan 4 lo que utilicen perdón y los núcleos nos quedan azules por la matoxilina bien bueno esto ya lo dijimos de los recipientes tapados para evitar la evaporación del solvente podemos tener o bien cortes criostáticos que se acuerdan dijimos que ya se levantan directamente sobre el portaobjetos o cortes libres si los tenemos este los obtuvimos por este micrótomo de anidrio carbónico se colorean mejor estos los que son libres porque la coloración se hace por los dos lados del corte bueno acá les puse otro consejito en el caso les quede les quede después muy muy horrible el portaobjetos se puede despegar con agua caliente pero mucho ojo con el corte que se puede destrozar en cuanto a limitaciones de la de la técnica no vamos a poder detectar ácidos grasos libres y fosfoglicéridos porque este son sol espera que me pasó hola hola me oyen ahora sí me salió un cartel este quiere decir se disuelven con los mismos solventes de los colorantes los ácidos grasos y los fosfoglicéridos y los bueno fosfoglicéridos ah está está bien después el lípido o sea los este los que están conjugados con proteínas normalmente tampoco por eso habíamos hablado de que aquí eran los lípidos este homofásicos que son el equivalente digamos a lípidos simples los que no están conjugados con otro tipo de compuestos nos quedan diez minutos si se nos corta antes de que terminemos volvemos con el mismo link este y los lípidos que son sólidos o cristalinos a la temperatura de coloración que es temperatura ambiente como dijimos no se pueden colorear necesitamos que estén líquidos o semilíquidos para que colorante pueda migrar hacia esas grasas también se le llama este tipo de lípido a los que están digamos solitos que no están conjugados con otro tipo de de compuestos como proteínas lo que sea se le llama grasas neutras lo pueden encontrar en la bibliografía como grasas neutras miren acá tenemos un ejemplo de sudán 3 que le quedó muy muy en general quedó un naranja un poco más tirando el amarillento que esto parece más sudán 4 que sudán 3 acá tenemos un sudán 4 en este caso son un millón de gotitas 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 de lípidos se reconocen bien porque vieron que tiene bien la forma de gotita la coloración bueno esto no se ve muy bien esto es una grasa aquí tenemos esto seguramente este si es bien el color del sudán 3 ves que bien naranja acá tenemos a menor aumento y se acabó alguna pregunta si en la técnica es o sudán 3 o sudán 4 o oil red si son 3 colorantes diferentes los 3 te sirven pero digamos es uno o el otro o el otro exacto ah bien son de la misma familia los 3 los 3 se disuelven en lípidos los 3 3 6 6 6 7 8 7 7 8 10 11 14 15 16 15